Dime lo miro Se acabó babiwa Se acabó babiwa Se acabó babiwa Un trago mamá Trago mamá Trago mamá Trago mamá Mama Mama Trago mamá Mito champín, la que coi fría Eta gada grita'lán tabisía Mita kore coi manierong kía I'm the teacher, baby, bin sia Sibu no ting seng bagun, trago mamá Lága pu 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 si saya Malamucha eta, huak su cara, huak su cara Famí na ikói 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 Pierdo. Sa acabó pa mi domina Sende ich ho pa mi que dasa Sanja Mi tatunakas Pinke coi pa mi que pa atras Pinke coi pa mi que pa atras Boquito pota, vien que fray Huele tenen a su café Cane tenen a ska Se acabó babiwa Se acabó babiwa Pun trago mamá Lága pu 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 Trago mamá Trago mamá Trago mamá Obama 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 Dímelo me giro